El amor es así, para ti, para mí, como una receta. Nuestras líneas se hallan, nuestras formas se entallan, ni medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total. De concavo y converso, así es nuestro amor, en el sexo. ¿Por qué me arraso a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí. ¿Por qué me quedo callado? Mientras me sabes herir, con todos esos reproches, que no, no merezco de ti. Porque en la cama de vos, mientras tú finges dormir, pero si quieres, yo quiero. Y no consigo fingir, te has convertido en la punta que clava mis sentimientos. Y te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos. Pero resulta que yo, sin ti, no sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero. Porque tú eres el grave problema, que yo no sé resolver. Y acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. Amada, amante. Amada, amante. Amada, amante. Amada, amante.